¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tú crees que podrías abrir esta? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Dónde eres de Witt? Nueva York. ¿Y qué hiciste allí? Asuntos de este tipo. Nada que se preste realmente a incluirlo en un currículo. Menos mal que apareciste justo cuando lo hiciste. ¿Cómo crees que he acabado aquí? ¿Cómo crees que he acabado aquí? ¿Cómo crees que he acabado aquí? Aposté. Y ahora debo dinero a tipos con los que no conviene estar en deuda. He venido a saldarla. ¿Lo de rescatarte? ¿Por qué crees que ha sido? ¿Por caridad? ¿Quién te ha enviado. Alguien que estaba dispuesto a ocuparse de mi deuda a cambio de ti. Alguien que estaba dispuesto a ocuparse de mi deuda. ¿Por qué no me llega? ¿Por qué me va a dejarme en paz? ¿Por qué no me ha dejado? ¿Por qué no me llega? ¡Por Dios por culo! ¡Por culo! ¡Suscríbete! 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 A ver que hay más balas ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está la gantúa? ¡Suscríbete! 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 Bueno, vámonos Vaya, pues parece que te llaman el falso pastor Y a ti el cordero Preferiría no tratarnos así Por mí bien ¿Y cómo crees que sabían que vendrías aquí? Pues obtienen a un profeta de su parte O los que me contrataron escribieron las señales ¿Por qué? Ni idea Perfecto Perfecto ¿Estás bien? Quiero ver París Y también quiero ver todo Bueno, eso es cosa tuya ahora Nadie te lo... Espera ¿Qué es eso? 40 norte por 74 oeste Eso no es París Es Nueva York ¿Cómo sabes eso? Si hay algo que tenía en la torre Era tiempo de Witt Tiempo para estudiar cosas como geografía Debía dinero Y había un tipo Que me ofreció liquidar mi deuda A cambio de ti Vamos Oye ¿Te viste? Todo saldrá bien Vamos Todo va a salir bien Date la vuelta y habla conmigo ¿Qué haces? No entiendo nada Se le ha ido la olla ¿Qué hago en la leche? Ha Peque Ha 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 ¡Gracias! ¡Mierda! Daisy, el aire fresco ha funcionado. Este está despierto. Así que tú eres ese falso pastor sobre el que tanto hemos oído. Aramaste un buen revuelo en la rifa. ¿Eres Fitzroy? La misma. No tengo nada contra ti ni contra Vox Populi, pero este dirigible del que me tienes colgando es mío y me hace mucha falta. ¿En serio? Porque a mí sin duda me parece el dirigible de Comstock. Mira, no estoy buscando pelea. Ya hay una pelea de Wink. La única cuestión es, ¿de qué lado estás tú? Comstock es el dios del hombre blanco, del rico, del despiadado. Pero si crees en la gente corriente, únete a los Vox. Si crees en la gente honrada, únete a los Vox. Solo quiero el dirigible. Y los Vox te lo darán, pero antes tendrás que ayudar a los Vox. Hay un armero en fin que puede suministrar armas a nuestra causa. Consíguenos esas armas y te devolveremos tu dirigible. Más me vale encontrar a Elizabeth antes de que se vaya. La queja más común que suelo oír de los obreros es convertirse en el león. ¿Y por qué querría? ¿Quién tiene toda tu responsabilidad y gran compasión? Cumples con tu trabajo. Te comes tu comida. ¿Lo han despedido? Llegó un pelotón volador y se lo llevó. No volverás a verlo más. Vigorizador, tónico, fórmula maravillosa, misterios primarios. Sf6, fórmula maravillosa,232,istyaj4,131,061,161, seront найдidos de aquí. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¡Oye, espera un momento! ¡No te acerques! ¡Solo quiero hablar contigo! ¡He dicho que no te acerques! ¡Elizabeth! ¡Espera un momento! ¡No te acerques! ¡Es que no estoy enfadado! ¡Me he cuidado! ¡Apartad! ¡Apartad! ¡Ostras! ¡No pienso ir contigo! ¡No entres ahí! ¡No necesito algo como tú! ¡El cordero! ¡Es ella! ¡Date la mano! ¡No! ¡Soltadme! ¡Ya la tenemos! Tiene que haber otra entrada ¡No! 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 ¡Cállate de una vez! ¡Se me ha agotado la paciencia! ¡Lo veo! ¡Vamos rápido! ¡Ya suba el ascensor! ¡Atención! ¡Cobarde! ¡Atención! ¡Atención! ¡No escaparás! ¡Morirás aquí! ¡Entrégate! ¡Dios! ¡Quién necesita competencia cuando tiene calidad! ¡Gah! ¡Viejo marino! Deja que tirón de fondo disperse a los odiados albastros. ¿Quieres pararte una vez? ¡Elisabeth, espera! ¡Echa fuego por la mano! ¡El beso del diablo que no igual al culpable es que ha ido vencido! ¡Elisabeth, espera! ¡Elisabeth, espera! ¡Viva! ¡Elisabeth! ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Me respalo! ¡No se te ocurra intentar seguirme, Dewey! ¡Eh! ¡Elisabeth! ¡He hecho un trato para recuperar nuestro dirigible! ¿Puedes sacarnos de aquí? Sí. Solo necesito suficientes armas para montar una sublevación. ¿Y de dónde sacaremos esas armas? ¿De uno de tus numerosos amigos y aliados? De un armero de cinto. Debería ser pan comido. ¿Qué me dices, socios? Eres un mentiroso. Y un matón. Pero también eres la única persona que tengo que llevar a vos. ¿Y de dónde? No sé. ¿Qué me dices, socios? No sé. De nada. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Y no sé. No sé. Están ellas llenas, los agitadores que solo sirven para solidaritar al ganado.